Por Júpiter, creo que lo ha conseguido. La clave para que te cures, el maldito eslabón perdido, estaba... Justo delante de nosotros, todo el tiempo. ¿De verdad que no me lo puedo creer? ¿Me sacas de la cama para dar un paseo? ¿O es que soy un transporte colectivo? Eso es lo que dicen muchos chicos, pero son chorradas de vestuario, yo no les haría ni caso. Estupendo, no solo te sirvo de taxi, sino de sparring. Prefiero pensar en ti como en mi descerebrado adversario, pero como quieras. ¡Buffy! Venga, Cordelia, ¿no querías entrar en la banda del fantasmeo? Pues tienes que aceptar algunas molestias de vez en cuando. O sea, que me quedo despierta por las noches esperando que seáis mis mejores amigos. Y que mi primer marido sea un vagabundo calvo y pirado. Buffy puede estar en un apuro. ¿Y qué si es así? ¿Qué vas a hacer al respecto? Por si no lo sabías, eres un inútil y ella una superchica o algo así. Por lo menos soy un inútil que se preocupa, es más de lo que se puede decir de ti. ¿Buffy? Voy a mirar arriba. ¿Buffy? ¿Buffy? Hola, soy Norman Pfister, de belleza termoprotectora. No quiero venderle nada, ni le voy a pedir que compre nada. Solo que acepte unas muestras gratuitas. ¿Gratuitas? No quiero venderle nada, ni le voy a pedir que compre nada. Debes de ser la segunda. Gracias por despertarme, pero sigo presidiendo la radio. Vamos, no me obligues a emplear el truco de la gallina. ¿De la gallina? Ya sabes. ¿Quién eres? ¿Cómo que quién soy? Tú me has atacado. ¿Quién eres tú? Soy Kendra, la cazavampiros.